y tengo el tercer nombre y el elegido para convertirse también en finalista de gran hermano es quien se convirtió y ya está obviamente en la final ya la puede empezar a jugar y a disfrutar como Francisco y Belén por decisión de la gente es sos finalista Matías 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 Matías, felicitaciones, empezá a disfrutar, sos finalista de Gran Hermano. A los rodillas me quería ir y hoy estoy en la final, no, increíble. Gracias gente, gracias.